el ultimo tiro nos queda el ultimo de la paz ok nos vamos a mover mi raza a otra maquina 400 ok mi raza los dejo con este video espero que les haya gustado vamos a jugar otra maquina diferente y nos vemos en el proximo video bendiciones a todos